¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Emilius BGS. Hoy día tengo un tutorial de Spark Art sobre cómo crear Neck Bending, es decir, movimiento del cuello y del torso. Vamos a trabajar un objeto 3D en Blender y vamos a agregarle armadura para hacer el movimiento correcto de las articulaciones y del cuerpo. Ese objeto 3D vamos a exportarlo en Spark Art y vamos a trabajar con un script para tener el movimiento adecuado del torso y del cuello y de la cabeza. Toma en cuenta que este tutorial es una guía de trabajo y no el resultado final de un efecto. Dependerá mucho de tu expertise y de tu objeto 3D y al final de todo tu proyecto para lograr el resultado que deseas. Dicho esto, ¡comencemos! Antes que nada, debes descargar los archivos de referencia que posee Spark Art. Una forma de hacerlo es entrando a la plataforma. Luego le damos clic a Help y después a Download Face Assets. En dicha página encontrarás archivos para trabajar efectos relacionados a Face Mesh y también de Head o Cuder. Este último será muy relevante para nuestro trabajo. Ahora que ya tenemos estos archivos, es necesario explicarles cómo preparar el objeto 3D en Blender, porque de esa manera trabajarás tus propios elementos. Esta parte es vital para lograr un buen trabajo dentro de Spark Art. Lo que voy a hacer en estos momentos es unir dos objetos 3D, agregar la armadura y los huesos para un correcto funcionamiento de interacciones. Ahora necesitamos utilizar Blender. Blender es un programa para la creación y modelado de escenas y objetos 3D. Es un software libre, potente y es usado en muchas industrias. En su última versión, 2.8, han realizado una increíble mejora. Visita su página web y descarga el programa. Una vez descargado, abrimos Blender. He puesto visible los clics del cursor y los atajos del teclado para que veas todo el proceso correctamente. Revisa esta información las veces que sea necesario. En Blender, lo primero que hacemos es borrar el cubo del centro. Y luego vamos a importar un objeto que he creado detrás de cámara. No soy un experto, claro. Mi archivo es un torso .obj. Como verás, incluye la forma de los hombros, el pecho y algo del cuello. Estaba interesado en crear una cabeza desde cero o exportarlo desde TurboSquid, pero no es muy conveniente. Si queremos utilizar este archivo para Spark Art, es recomendable usar los archivos referenciales que descargamos anteriormente. Estos tienen las proporciones adecuadas. Ahora importaremos el archivo headocluder.obj. Tenemos en la vista dos archivos en Blender. Movemos la cabeza para arriba de tal manera que el espacio entre la cabeza y el torso sea lo más natural posible. Lo que voy a hacer ahora es unirlos en un solo archivo para poder trabajarlo mejor. Ya tenemos el rostro seleccionado. Ahora seleccionaremos el objeto torso con Shift-Click izquierdo. Una vez que tengas los dos archivos seleccionados, le damos CTRL-J. Ahora necesitamos tener una conexión entre el torso y la cabeza para tener un objeto más real. Cambio de Object Mode a Edit Mode para editar los vértices y crear un cuello humano. Seleccionamos los vértices que deseamos unir con Shift-Click izquierdo y luego presionamos la tecla F para llenar el espacio vacío de ambas partes. Repetimos los mismos pasos en todos los lados posibles. La parte del cuello frontal es muy importante porque debes dejar el mentón libre y nunca unir sus vértices. Ten en cuenta ese punto. ¡Tarán! ¿Qué tal? Me quedó muy bonito, ¿verdad? Ahora lo que haremos es guardar mi trabajo de Blender y exportar el archivo en formato OBJ. Ahora se viene la parte del tutorial donde creamos Bones y hacemos Rigging para el objeto 3D. Comenzamos en Object Mode marcando el torso. Hacemos clic en Add y luego hacemos clic en Armadura. Ahora aparece en la jerarquía de trabajo. Al crearlo vamos a Viewport Display y marcamos la casilla In Front. Ahora vamos a mostrar nuestro primer hueso atrás de la cara. Vamos a hacer cinética inversa y es recomendable comenzar siempre desde la cabeza. Para poder editar los huesos cambiamos a Edit Mode. Presta atención a este punto. Hacemos clic a la unión circular superior y lo movemos. Tocamos la otra unión y lo movemos para atrás. Ahora hacemos clic a la unión circular superior. Hacemos clic a Strut. Clic en el símbolo más y lo estiramos. Hacemos clic en el centro del hueso y presionamos Shift-D para mover el hueso a la posición que deseamos. Borramos el hueso anterior y seguimos editando el último hueso creado. Clic en el centro del hueso y lo movemos. Si te das cuenta existe una línea de conexión entre huesos proveniente de las uniones. Haremos la conexión como si fuera un zigzag entre las conexiones de nuestros huesos. Para ello hacemos clic en la unión circular superior y realizamos los pasos anteriores. El hueso de la parte del cuello es súper importante. Este será el centro de la interacción en Spark Art. Lo hice más grande por ser el hueso primordial. Repetimos los pasos anteriores para completar el último hueso. Este estará en la base del torso. Hacemos algunos retoques finales. Ahora vamos a incluir la armadura creada con los huesos y las conexiones dentro del objeto 3D. Cambiamos de Edit Mode a Object Mode. Recuerda que hemos venido trabajando con la armadura. Luego presionamos la tecla A para seleccionar todos los objetos 3D de la escena. Hacemos clic en Object, luego en Parent y finalmente elegimos la opción With Automatic Weight. Mira como luce ahora la jerarquía. Para revisar que todo funciona bien, cambiamos de Object Mode a Post Mode. Elegimos un hueso e interactuamos con rotación. ¿Te diste cuenta cómo el hueso mueve todo el objeto? Miremos la jerarquía para descubrir más del archivo. Ahora exportaremos el archivo en formato FBX. Esta extensión es ideal para trabajar en Spark Art con la armadura y huesos correctos. Abrimos Spark Art y lo primero que haremos es agregar Face Tracker. Acto seguido en Add Asset, agregaremos el objeto 3D creado en Blender. Arrastramos el archivo dentro de la jerarquía de Face Tracker. Ahora vamos a reducir la escala porque es muy grande para nuestro trabajo. Reducimos a 0.4 cada eje. Bajamos el objeto para que esté cerca del rostro. Si te das cuenta, todo el torso se mueve con el movimiento de la cara. Pero eso está por cambiar gracias a un script. Clic en Add Asset, luego en Script. Ahora hacemos clic a los 3 puntos y vamos a conocer dónde está alojado el archivo. Este paso lo puedes trabajar con un editor de texto. Yo lo haré con un blog de notas. Este es el archivo script que está listo para ser usado. Lo que haremos ahora es utilizar este script que he modificado. El eje de rotación está en el bone.004. En mi web explicaré a detalle esta parte. Lo copiamos y lo guardamos en el script.js. Ahora veamos cómo funciona dentro de Spark Art. El movimiento del cuello se ve muy bien. El movimiento del cuello se ve muy bien. Si quieres ver cómo se ven los huesos dentro de Spark Art, verás un elemento dentro del objeto 3D llamado esqueleto y luego aparecen los huesos. El Bond.004 es el hueso importante. El objeto 3D es perfectible, por eso podemos ir al Bond.006 y editar su ancho. Ten en cuenta que cada proyecto es distinto, es un mundo entero con sus diferencias y su forma de trabajar. Veamos cómo se ve el archivo con un color y en alfa. Ahora ya podrás crear de manera más adecuada experimentos relacionados al torso, el cuello y la cara. Recuerda que este es una guía, el resultado final dependerá de ti. Dejo el objeto 3D y el script abajo en el primer comentario del video. Esto es todo por el momento, EmiliusBGS se despide, bye. Hola que tal, bienvenidos a EmiliusBGS. ¡Gracias!